Soy la doctora María Luisa Ballí, directora del Instituto de Bienestar Integral TecSalud. El Instituto de Bienestar Integral es un espacio en donde cuidamos tu salud desde la detección temprana hasta el acompañamiento de cualquier patología que tú tengas. Trabajamos en equipos interdisciplinarios con diferentes especialidades. Tenemos nutrición, tenemos psicología, tenemos espacios para actividad física. Date el tiempo de conocernos y verás que podemos ofrecer cuidar tu salud mejor que nadie.